La Policía Nacional en Chiclayo logró rescatar a dos personas que quedaron aisladas debido a las lluvias en el distrito de Incahuasi. Dos pacientes que estaban aislados en el distrito de Incahuasi en Chiclayo fueron rescatados por personal de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional en un helicóptero del Ejército. Ambas personas necesitaban atención médica con urgencia, pues uno de ellos perdió tres dedos de la mano izquierda y tenía una fractura expuesta, en tanto una bebé de pocos meses de nacida presentaba un cuadro de neumonía. El helicóptero se ha dirigido al poblado de Incahuasi, es un poblado que se encuentra a casi 3.100 metros de altitud y las condiciones y los parámetros de operación del helicóptero son bastante limitadas. Solamente puede trasladar 800 kilos de carga por vuelo y específicamente la carga que hemos trasladado el día de hoy a Incahuasi ha sido un pedido especial de la policía. Los agentes también recuperaron el cuerpo de una persona que murió debido a un deslizamiento ocurrido en la provincia de Santa Cruz en Cajamarca. La víctima habría intentado ayudar a una madre de familia en la vía Chiclayo-Santa Cruz cuando el desprendimiento de las rocas acabó con su vida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.